... ... Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Yo lo estoy viendo en directo más o menos. Es que es un boquete tremendo el que ha producido Sí, es un boquete tremendo Bueno, bueno, y ahora de repente Otro avión pulando muy bajo Otro avión parece que se ha podido Matías, no he alcanzado a decirte Lo que ocurre Pero ha habido otra explosión, sí, en efecto Ha habido otra explosión La segunda, Matías Vemos solamente una torre, es lo que estamos viendo aquí Allá va, allá va, allá va, allá va Dios santo Dios santo, es un avión, un bimotor Es un bimotor por lo que hemos visto Ha venido Desde la derecha de las imágenes El avión, Matías, para que os entendáis Por la imagen cinematográfica que tenemos todos De Nueva York, va sobrevolando el río Hudson Hace un veraje a la izquierda, hacia la altura De la estatua de la libertad Hello Mike, get out of his path Mike, get out of his path Mike, get out of his path Oh my god I'm going to go ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!